Y desde aquí le digo a esa oligarquía rapaz, al señor Ramos Alub, no te metas con los soldados, no te metas con los sargentos, no te metas con los capitanes, métete conmigo, que soy el comandante en jefe de esta Fuerza Armada, cobarde. ¡Capatás cobarde, Ramos Alub! ¡Eres un capatás cobarde! A la Fuerza Armada se le respeta y la haré respetar. ¡Digan lo que digan en el mundo!